precipitaciones, vientos del sudeste, te cuento, en este momento resistencia 18 grados, la visibilidad 8 kilómetros, hay neblina en este momento, viento del sudeste a 11 kilómetros por hora, la humedad muy elevada, 96% y la presión 18.2 hectopascales. ¿Qué se prevé para hoy? Gradual mejoramiento de las condiciones, lento mejoramiento hacia la tarde con una disminución gradual de la nubosidad para tener una máxima estimada entre 25 y 27 grados con viento de componente este hacia la noche, tiempo bueno, no va a despejar del todo, todavía van a haber algunas nubes y vientos leves del sudeste, se estima que la temperatura podría rondar entre las 21 y las 22 horas en el orden de los 20 grados aproximadamente. Así que hoy, miércoles 29, tenemos un gradual mejoramiento de las condiciones. Y si vamos a ver mañana, mañana el último día del mes de septiembre, que se despide con precipitaciones, mañana nublada, probablemente algunas nieblas o neblinas matinales con viento del este, se espera una mínima de 18 grados y gradualmente el viento va a ir rotando hacia el noreste, que por eso vamos a tener un ascenso de la temperatura máxima, estimándose entre 31 y 33 grados aproximadamente, calorcito, muy húmedo, lo cual va a dar pie a la alta probabilidad de precipitaciones hacia las últimas horas del día jueves, hacia la noche del día jueves 30 de septiembre. Entonces, altas chances de precipitaciones y el viento va a rotar nuevamente al sur. Y entonces, con esta inestabilidad del jueves, llegamos al primero de octubre. Ya entramos en otro mes, nos quedan 3 meses para fin de año y tenemos un viernes con precipitaciones y tormentas, una mínima de 20 grados aproximadamente, tormenta con lluvia. Ya desde la mañana, parte de la tarde y hacia la noche, disminuye la intensidad de la tormenta y dará paso a algunas precipitaciones. Viento noreste con 32 de máxima. El viento va a estar del sur, luego va a estar del sudeste, por momento va a disminuir la temperatura por las precipitaciones especialmente. Hacia la noche, entonces, disminuye la probabilidad de tormenta, pero con tiempo todavía inestable y precipitaciones. Esto, viernes, primero de octubre.